En fantasías te puedo tener Estamos embarazados Estamos embarazados Estamos embarazados Y lo dice solito Ay corazón La presentadora del podcast Natalia Calvimonte Y el reconocido cantante Luis Vega Anunciaron que serán papás Natalia tiene dos meses de embarazo Y lo confirmó a través de una ecografía en redes sociales Estamos muy contentos porque Llega en un momento Donde estamos Siendo muy bendecidos Natalia y yo trabajamos mucho para poder estar bien Económicamente La fotografía fue publicada en su cuenta de Instagram En la que etiquetó a su pareja Luis Vega por su parte reposteó la imagen Dando a entender que ambos se encuentran Felices con la noticia Lo primero que pensamos fue Pucha, estamos bien Vamos a poder Y tenemos como estar bien con nuestros hijos El futuro y alegre papá aseguró que ambos pasan por una bonita etapa Y que la llegada de su bebé reforzará su felicidad Grande Luis Vega Otro éxito más Luis querido Nata querida Los dos Bravo Y saben que No lo saben todavía Pero yo si lo se Se viene una beba Mujercita ¿Qué es? No creo Pitonizo Le dicen el pitonizo Luis No sé ¿Cómo estás Leo querido? Muy buenas noches Saludos a todos los chicos Gracias por formar parte de esta noticia Que para nosotros es muy importante ¿Qué pasó? Le entró una llamada No se pongan nerviosos Ahora sí, ahora sí Le entró una llamada Estaba diciendo que estabas contento Luis, termina la idea Bueno, estamos muy contentos Muy felices Estamos teniendo muy bendecidos Disfrutando mucho del trabajo de Natalia Que está haciendo un trabajo increíble No solamente como periodista Sino ahora como cantante también Ahí la estamos apoyando siempre Qué lindo, qué lindo Mira Les quiero contar una cosa Antes de dar la palabra a mis amigos Que te quieren saludar Acá está Miriam Denisse, Daniel Que también te quieren Los quieren saludar Hoy les cuento Hice una entrevista para streamers Y le pregunta a Junior Barba Le dice a Natalia ¿Y cómo fue? Oh, cómo es posible Yo me quedo así ¿Cómo y cómo? ¿Cómo fue? Salto de tigre ¿Qué querés que le... ¿Pero qué querés que le... ¿Qué querés que le diga? ¿Cómo y cómo fue? Le bajó al orgullo, pues Ah, le bajó al orgullo Ah, claro, claro ¿Cómo están? Felicidades Qué linda noticia Normalmente, eh Normalmente las parejas Esperan hasta el tercer mes Para decir Recién avisar Que sí están embarazados Ustedes son geniales Me encanta realmente Te deseo que Que sea un embarazo lindo Para ti, Natalia Muchas gracias La verdad que también Sí teníamos pensado Decirlo en el tercer mes Pero ya nos habían visto Las personas también En el médico Entonces era como que Se estaba ya corriendo Rumores Y dijimos No, hay que decirlo De una vez Porque hacíamos los envíos Están embarazadas Están embarazadas Como que ya especulaban mucho Así que decidimos ya contarlo Seguro que sí ¿Cómo están? Bueno, muchísimas felicidades Viní también los saluda Luis, Natalia La verdad es que emocionados Y hemos visto también Que ustedes ya tienen nombres En caso de que sea Mujercita O sea varoncita A ver, cuéntenos De ese proceso de elección Dice que si va a ser mujer Por si acaso Va a ser o Lucía O tal vez se va a llamar Sofi o Sofía Sofía Para decirle Sofi ¿No? Para decirle Sofi Y si es varoncito Samuel ¿Ha sido difícil la elección? ¿O el consenso ha sido fácil? O sea, está Samuel Y tal Yo quiero que se llame Luis Miguel Pero bueno No toca Creo que Luis No tuvo mucha opción Por lo que estoy viendo Y el tema estaba definido Luis hizo lo suyo Pero los nombres Le tocan a Natalia Por lo que fue No, no, no No, no Esa mujer Porque en el miel ¿Cómo no? Le están poniendo El nombre del Sol de América Exacto Ahora, dime una cosa Hablando de ese tema Luis Bueno, independientemente El nombre salvo Tremendo nombre Van a ser con Ángel Con Ángel ¿Tú quieres que sean Artistas tus hijos? Sé que es prematuro Pero ¿Cómo los ves? Estás hablando plural O cualquiera Perdón, perdón ¿Tú quisieses que Ya sea Hombrecito o mujer Sean artistas Sea artista Tu hijo O hija? Mira lo que decíamos Ahora también Charlando Y lo hemos hablado mucho Es que realmente no Mira Lo que ellos quieran hacer Nosotros siempre vamos a estar Y vamos a tratar De estar siempre Y vamos a apoyar Creo que Lo importante es que sean felices Tal y como nosotros somos En cada uno En nuestra actividad En nuestro rubro A veces la presión de los papás Lo que hace es pues Es brusca ¿No? Creo que cada uno Tiene que seguir su sueño Nosotros hemos Experimentado eso De luchar por nuestros sueños Y hoy por hoy Vivimos una vida increíble Estamos viviendo Un momento increíble Con nuestras carreras respectivas Entonces Queremos exactamente Lo mismo para nuestros hijos Que el día de mañana Puedan elegirse Lo que ellos quieran Nosotros hemos apoyado Al 100% Qué bien Qué bonito Es importante que estén sanos Eso, eso Eso es lo más importante Ahora yo quiero Confiesen por favor ¿Cuál de los dos Tiene síntomas? Náuseas, malestares Cuenten Natalia, tú Luis Ah, solo Natalia Usted dice que no tiene deseo Pero el otro día Me hizo parar en el Ipermax Y va a comprarse Un yogur de mora Ah Solo de mora Pero dice que no tiene deseo ¿Y tú? Lo del hambre Lo del hambre Viene ya de hace unos 10 meses Entonces no creo que sea eso Náuseas, malestar Mareos, nada Sí, he tenido un poquito No tanto Pero sí he tenido un poquito De malestar De náuseas Y bastante sueño Demasiado sueño Sí Esa es una característica Para una mamá Que está embarazada Especialmente los primeros meses Yo quiero aprovechar Para que Aprovechar que estamos En la entrevista Luis Para que me cuentes Alguna pepita Que nadie más sepa Con quién estás Haciendo una colaboración Ya sé que con Dayanara Porque ya me lo dijo Ella en una entrevista Y quemó la sorpresa Y lo mismo quiero hacer contigo Ahora Que tú me quemes Alguna sorpresa ¿Qué estás preparando? La verdad Mira, es como Voy a empezar con C 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 Muchas cosas Pero con el que ha tenido Cristian Nodal No ¿En serio? Cristian Nodal No te voy a contar nada No te voy a contar nada Solamente decime Es que yo no sé nada Espera Solamente Pará Pará No sé Solamente decime Decime Se va a salir del estudio Luis podría cantar Con Cristian Nodal Poneme eso por favor Acá como augurio No, no, dice No, no, dice que no Dice que no Ahorita me va a reventar El teléfono No hagas eso No nos vas a decir Mira, ya lo pusieron Ahí está No Ah, dice que no Natalia Dice que no No, entonces es con Frontel No, con C No, con C Puede ser con Ejo Con C Lo único que te puedo decir Que realmente Hemos trabajado mucho Por poder cumplir Nuestros sueños Y por poder también Abrir puertas Para artistas nuestros Y gracias a Dios Estamos en el camino Y se han concretado Muchas cosas importantes Para la industria musical Que creo que va a ser Un camino muy lindo En el cual vamos a también Poder apoyar a otros artistas Así que Nada Se viene una etapa muy linda De la música en el país Y gracias a Dios Tengo la oportunidad De estar Presente Y poder apoyar Y ser parte de esto Bueno Bueno, te agradecemos mucho Gracias Luis Nata Los queremos mucho Felicidades Nos ponen muy contentos Verlos felices Gracias a ustedes Por Por Celebrar con nosotros Esta nueva etapa Esta felicidad Esta bendición Gracias por celebrar con nosotros Gracias, gracias 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 a ustedes Felicidades Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes